Enquiridion, o manual de la fe, de la esperanza y de la caridad, de San Agustín de Hipona. Enquiridion, si vedefide, espe et caritate. A Lorenzo. Capítulo 1. Desea para Lorenzo el don de la verdadera sabiduría. No puedo explicar, amadísimo hijo Lorenzo, cuánto me agrada tu erudición, y qué deseo tan grande tengo de que seas sabio. No del número de aquellos de quienes está escrito, ¿dónde está el sabio? ¿dónde el letrado? ¿dónde el disputador de las cosas de este mundo? ¿No ha hecho Dios necedad la sabiduría de este mundo? Sino del número de aquellos de quienes se dice, los muchos sabios son la salud del mundo, y de la manera que desea el apóstol que sean aquellos a quienes escribe. Deseo que seáis prudentes para el bien, sencillos para el mal. Pues como ninguno puede existir por sí mismo, del mismo modo ninguno tampoco puede ser sabio, si no lo ilumina aquel de quien se dice, toda sabiduría viene del Señor. Capítulo 2 La sabiduría del hombre es la piedad La sabiduría del hombre es la piedad, así se haya escrito en el libro de Job, donde se dice que la misma sabiduría dijo al hombre, la piedad, esa es la sabiduría. Pero si deseas saber de qué piedad se trata en este lugar, más claramente lo encontrarás en el texto griego, donde se lee Theosebeian, es decir, culto de Dios. Del mismo modo, la piedad se expresa en griego por la palabra Eusebeia, con cuyo nombre quiere significarse el culto debido, si bien esto se refiere principalmente a la adoración de Dios. Pero nada hay más apropiado que aquel nombre, con el cual se significó evidentemente el culto divino, al declarar en qué consistía la sabiduría para el hombre. Capítulo 3 Dios debe ser adorado por la fe, por la esperanza y por la caridad Si te respondiese que Dios debe ser adorado por la fe, esperanza y caridad, sin duda replicarías que esto es más breve de lo que tú deseas, y pedirías que te explicara en pocas palabras lo que se relaciona con cada una de estas tres virtudes, es decir, qué se debe creer, qué se debe esperar, qué se debe amar. Una vez hecho esto, se encontrarán ya allí todas las cuestiones que en tu carta me propusiste, y si conservas en tu poder algún ejemplar de la misma, fácilmente podrás releerla, mas si no la conservases, fácilmente la recordarás con esta indicación mía. Capítulo 4 Soluciones de Agustín a las preguntas formuladas por Lorenzo Deseas, según escribes, te dedique un tratado manual que no se aparte nunca de tus manos y que contenga las cuestiones siguientes. Primera, ¿qué es lo que principalmente debemos profesar, y qué, a causa de las herejías, especialmente evitar? Segunda, ¿hasta dónde puede llegar la razón en defensa de la religión, y en qué asuntos, que superan a la razón, hemos de guiarnos sólo por la fe? Tercera, ¿cuál es el principio y el complemento de la vida cristiana, y cuál la síntesis de toda su perfección? Y cuarta, ¿cuál es el fundamento evidente y característico de la fe católica? Todas estas cosas que preguntas, las sabrás, sin duda alguna, cuando conozcas con precisión qué se debe creer, esperar y amar. He aquí las cosas que principalmente, o por mejor decir, las únicas que en la religión se han de abrazar. Quien las contradice, o es en absoluto ajeno a Cristo, o es un hereje. Las verdades basadas en la experiencia de los sentidos, o halladas por la inteligencia del alma, han de ser defendidas por la razón. Más en aquellas otras, que sobrepasan la experiencia de los sentidos, y que la inteligencia no ha podido ni puede alcanzar. En estas, sin ningún género de duda, debemos creer a los testigos que redactaron aquella escritura, que ha merecido llamarse divina. Quienes pudieron ver o tener conocimiento de estas cosas, bien por su espíritu, bien por los sentidos, ayudados por el Espíritu Santo. Capítulo 5. Respuesta a la tercera y cuarta preguntas. Cuando la mente está penetrada por los principios de la fe, que obra por el amor, tiende, viviendo bien, llegar hasta la visión, donde se halla la inefable belleza, conocida por los santos y perfectos corazones, cuya plena visión constituye la suprema felicidad. Esto es, sin duda, lo que preguntas cuando escribes, ¿cuál es el principio y el complemento de la vida cristiana? Se incua por la fe y se perfecciona por la visión. Este es también el compendio de toda su perfección. El fundamento evidente y característico de la fe católica es Cristo, como escribió San Pablo a los Corintios. Nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto, que es Jesucristo. Ni se debe negar que este es el propio fundamento de la fe católica, porque pudiera creerse que Él es común a nosotros y a algunos herejes. Por si se considera diligentemente lo que con Cristo se relaciona, solamente su nombre se encuentra entre algunos herejes, que quieren llamarse cristianos, pero que en realidad no está Cristo entre ellos. El demostrar esto sería en extremo prolijo, ya que sería necesario recorrer todas las herejías que existieron, existen o pudieran existir bajo el nombre de cristianos, y probar cuán cierto es para cada una que Cristo no está entre ellos. Esta investigación sería asunto de tantos volúmenes que resultaría interminable. Capítulo 6 Materia que comprenderá este manual ¿Deseas un tratado que pueda abarcarse con las manos, y no que llene los estantes? Volviendo, pues, a las tres cosas, por medio de las cuales dije que debía ser Dios adorado, la fe, la esperanza y la caridad, es fácil decir lo que se debe creer, esperar y amar. Mas cómo se ha de defender de las calumnias de quienes propugnan doctrinas diversas. Es asunto más laborioso y de más copiosa doctrina, y para adquirir ésta no es suficiente un breve compendio en la mano, sino más bien que el corazón esté inflamado de gran efecto. Capítulo 7 El símbolo y la oración dominical incluyen la fe, esperanza y caridad. He aquí el símbolo y la oración dominical. ¿Qué cosa se oye o se lee más breve que ésta? ¿Qué cosa se puede grabar en la memoria más fácilmente? Hallándose el género humano, oprimido por el gran mal del pecado, y necesitado de la divina misericordia, el profeta Joel predijo el tiempo de la gracia de Dios con estas palabras, y será que todo aquel que invocara el nombre de Dios será salvo. De aquí la necesidad de la oración. Por otra parte, habiendo recordado el apóstol este testimonio profético, para hacer más estimable la gracia misma, añadió a continuación, Pero, ¿cómo pueden invocar a aquel en quien no han creído? De aquí la necesidad del símbolo. En estas dos cosas, oración dominical y símbolo, puedes ver aquellas tres virtudes. La fe cree. La esperanza y la caridad oran. Más, estas dos últimas no pueden existir sin la fe. De donde se sigue que la fe también ora. Esta es la razón de que se haya dicho, ¿cómo pueden invocar a aquel en quien no han creído? Capítulo 8 Explicación general de la fe, esperanza y caridad, y de su mutua conexión. ¿Puede alguno esperar lo que no cree? No obstante, se puede creer algo que no se espera. Pues, ¿qué fiel no cree en las penas de los impíos? Y sin embargo no las espera. Y quien cree que se ciernen sobre él y trata de evitarlas por un espontáneo movimiento del alma, más bien se dice temerlas que esperarlas. Intentando distinguir estas dos cosas, escribió un poeta, sea lícito esperar a quien teme. Otro poeta, aún más elegante, dijo con menos propiedad, si yo pude esperar dolor tan grande. Y algunos gramáticos usan también de este ejemplo para indicar la impropiedad del lenguaje, asegurando que escribió esperar en lugar de temer. Hay, por tanto, fe de cosas buenas y malas, ya que las buenas y las malas son de igual modo creídas, y esto con fe buena, no mala. Existe también la fe sobre cosas pasadas, presentes y futuras. Y así creemos que Cristo murió, que pertenece al pasado. Creemos que está sentado en la diestra del Padre, que es presente. Y creemos que vendrá a juzgar, cosa futura. Asimismo, hay fe acerca de cosas propias y ajenas. En efecto, todos creemos que hemos empezado a existir en algún momento, y que no hemos existido siempre, y lo mismo de los demás hombres. Y así creemos otras muchas cosas. Del mismo modo, no solo creemos acerca de los hombres muchas cosas que se refieren a la religión, sino también acerca de los ángeles. La esperanza no versa sino sobre cosas buenas y futuras, y que se refieren a aquel de quien se afirma que posee la esperanza de ellas. Siendo esto así, del mismo modo que la fe y la esperanza se distinguen por su término, así también, por estas causas, debe meditar entre ellas una distinción racional. La fe y la esperanza coinciden en que tanto el objeto de la una como el de la otra es invisible. Por esto, en la Epístola a los Hebreos, de la cual han usado como testigo ilustres defensores de la doctrina católica, se denomina la fe convicción de lo que no vemos. Con todo, cuando alguno dice que no creyó, esto es, que no dio crédito ni a las palabras ni a los testigos, ni finalmente a ninguna clase de argumentos, sino a la misma evidencia de las cosas presentes, no parece esto de tal modo absurdo que pueda ser reprendido justamente por sus palabras y pueda decírsele, No se sigue de aquí, por tanto, que todo lo que se ve no sea posible creerlo. No obstante, más bien llamamos fe a la que nos enseñan las Escrituras Divinas, es decir, la de las cosas que no se ven. Acerca de la esperanza dice también el apóstol, La esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿cómo esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, en paciencia esperamos. Luego, cuando alguno cree que ha de poseer bienes futuros, no hace otra cosa que esperarlos. Y viniendo ahora al amor, sin el cual nada aprovecha la fe, ¿qué he de decir? La esperanza no puede existir sin el amor, pues como dice el apóstol Santiago, también los demonios creen y tiemblan, y no obstante, ni esperan ni aman, sino más bien, lo que nosotros por la fe esperamos y amamos, ellos temen que se realice. Por esto mismo, el apóstol aprueba y recomienda la fe que obra por la caridad, la cual no puede existir sin la esperanza. Por consiguiente, ni el amor existe sin la esperanza, ni la esperanza sin el amor, y ninguna de las dos sin la fe. Capítulo 9 Lo que se debe creer según el orden del símbolo. Es innecesaria la curiosa investigación de los fenómenos naturales. Bástele al cristiano creer que todas las cosas han sido creadas por la bondad infinita de la Trinidad y que son buenas. Cuando se investiga lo que se ha de creer, en lo que se refiere a la religión, no es necesario escudriñar la naturaleza de las cosas. Del modo que lo hacían aquellos a quienes los griegos llamaban físicos. Ni es para inquietarse que un cristiano ignore algo referente a la esencia y número de los elementos, al movimiento, orden y eclipse de los astros, a la configuración del cielo, a los géneros y especies de los animales, árboles, piedras, fuentes, ríos y montes, a las medidas de los lugares y tiempos, que ignoren los próximos indicios manifestativos de las tempestades y otras mil cosas acerca de lo que aquellos descubrieron o creen haber descubierto. Porque, ni aún ellos mismos, no obstante, están dotados de tan grande ingenio, de ser tan amantes del estudio, de disfrutar de tanto reposo para dedicarse a tales elucubraciones, indagando unas cosas por humana conjetura, otras mediante la experiencia del pasado. A pesar de todo esto, digo que en estas mismas cosas que se glorían haber descubierto, opinan más bien que conocen. Basta al cristiano creer que la causa de todas las cosas creadas, celestes o terrenas, visibles o invisibles, no es otra que la bondad del Creador, y es único y verdadero, y que no existe sustancia alguna que no sea Él mismo o creada por Él, y que es también trino, el Padre, el Hijo, engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo, que procede de los dos, pero único, y el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. Capítulo 10 Del origen del mal contra los maniqueos Todas las cosas fueron creadas por esta sumamente buena, subsistente e inmutable Trinidad, y aunque tales cosas no son ni suma, ni constante, ni inmutablemente buenas, lo son, no obstante, en particular, y muy buenas, consideradas en su conjunto, ya que de ellas resulta la admirable belleza del universo. Capítulo 11 ¿Por qué Dios permite el mal? El mal no es otra cosa que privación del bien. Aún lo que llamamos mal en el mundo, bien ordenado y colocado en su lugar, hace resaltar más eminentemente el bien, de tal modo que agrada más y es más digno de alabanza si lo comparamos con las cosas malas. Pues Dios omnipotente, como confiesan los mismos fieles, universal Señor de todas las cosas, siendo sumamente bueno, no permitiría en modo alguno que existiese algún mal en sus criaturas si no fuera de tal modo bueno y poderoso que pudiese sacar bien del mismo mal. Pues, ¿qué otra cosa es el mal sino la privación del bien? Del mismo modo que en los cuerpos de los animales, el estar enfermos o heridos no es otra cosa que estar privados de la salud y por esto, al aplicarles un remedio, no se intenta que los males existentes en aquellos cuerpos, es decir, las enfermedades y heridas, se trasladen a otra parte, sino destruirlas, ya que ellas no son sustancia, sino alteraciones de la carne, que siendo sustancia y por tanto algo bueno, recibe estos males, esto es, privaciones del bien que llamamos salud. Así también, todos los defectos de las almas son privaciones de bienes naturales, y estos defectos, cuando son curados, no se trasladan a otros lugares, sino que, no pudiendo subsistir con aquella salud, desaparecen en absoluto. Capítulo 12 Todas las criaturas son buenas, pero no sumamente buenas, y por tanto, corruptibles. Siendo el creador de todas las sustancias sumamente bueno, todas ellas son buenas, mas, porque no son absoluta e inalterablemente buenas, como lo es su creador, en ellas el bien puede admitir aumento y disminución. Mas, cualquier menoscabo del bien ya es un mal, si bien, por mucho que disminuya, es necesario que permanezca siempre algo, porque si dejara de ser sustancia, no existiría ya en modo alguno, pues una sustancia, cualquiera que sea, no puede perder el bien por el cual es sustancia, sin que ella misma deje de existir. Con razón, es alabada la naturaleza incorrupta, y si es, además, incorruptible, es, sin duda, mucho más digna de alabanza. Cuando una sustancia se corrompe, esta corrupción es un mal, porque la priva de algún bien, pues si esto no fuese así, no la dañaría. Es así que la daña, luego la despoja de algún bien. Mientras una sustancia se corrompe, hay en ella algún bien de que pueda ser privada. Mas, si, subsistiendo algo del ser, ya no pudiera corromperse, sería por esto naturaleza incorruptible, y habría alcanzado este gran bien por medio de la corrupción. Pero, si no cesa de corromperse, no está despojada de todo bien, del cual la pueda privar la corrupción. Mas, si la corrompiera totalmente, no encerraría ya en sí ningún bien, porque ella misma habría dejado de existir. De donde se sigue que la corrupción no puede destruir todo el bien, si no es aniquilando toda la sustancia. Luego, toda la sustancia es un bien. Grande, si no puede corromperse. Menor si se corrompe. Pero nadie podrá negar que es un bien, si no es el necio y en absoluto ignorante de esta cuestión. Y ni la misma corrupción subsistirá una vez destruida la sustancia, ya que sin ella no puede existir. Capítulo 13 Ningún mal existiría sin el bien. Sin el bien no podría existir el mal. El bien que carece de todo mal es el bien absoluto. Por el contrario, aquel al que está aterido en mal es un bien corrupto o corruptible y donde no existe el bien no es posible emanar uno. De aquí se deduce una extraña conclusión que siendo toda sustancia en cuanto tal un bien parece que cuando a la sustancia corrompida se la denomina mala se afirma que el mal es lo mismo que el bien y que el mal no existe sino en cuanto existe el bien. Pues toda naturaleza es un bien y no existiría cosa mala alguna si esta misma cosa que es mala no fuese sustancia. De donde se sigue que no se da el mal sin el bien. y aunque todo parezca absurdo sin embargo la trabazón de este razonamiento exige necesariamente esta conclusión. Debemos evitar que recaiga sobre nosotros aquella sentencia profética hay de los que al mal llaman bien y al bien mal que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz y dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y sin embargo el Señor dice el mal hombre de su mal tesoro saca cosas malas. Y siendo una sustancia el hombre ¿qué otra cosa es el hombre malo sino mala naturaleza? Finalmente si el hombre es algún bien ya que es sustancia ¿qué es el hombre malo sino un bien malo? Distinguiendo sin embargo estas dos cosas vemos que no es malo porque es hombre ni bueno porque es perverso sino bueno porque es hombre y malo por perverso. Quien dijere pues que es un mal el ser hombre y un bien el ser perverso incurre en aquella sentencia profética hay de los que al mal llaman bien y al bien mal pues vitupera la obra de Dios que es el hombre y alaba la culpa del hombre que es la iniquidad. En conclusión toda sustancia por más que sea viciosa en cuanto sustancia es buena en cuanto defectuosa mala. Capítulo 14 El bien y el mal aunque son cosas contrarias pueden existir al mismo tiempo en una misma cosa. El mal procede del bien. Según lo expuesto hasta aquí no se cumple aquella regla de los dialécticos. No pueden darse cualidades contrarias en una misma cosa y al mismo tiempo pues vemos que los bienes y los males coexisten. El aire no puede ser a la vez oscuro y transparente. Ninguna comida o bebida es a la vez dulce y amarga. Del mismo modo un cuerpo no puede ser al mismo tiempo y en el mismo lugar negro y blanco ni hermoso donde deforme. Lo propio sucede en muchas por no decir en todas las cosas contrarias. Todos admiten que el bien y el mal son contrarios y no obstante ambos pueden existir simultáneamente en el mismo ser. Aún más el mal no puede existir en modo alguno sin el bien y fuera de él aunque el bien puede existir sin el mal. El hombre o el ángel pueden no ser injustos pero la injusticia no puede existir sino en el hombre o en el ángel y el hombre y el ángel son buenos en cuanto tales pero malos en cuanto injustos. Estas dos cosas contrarias de tal modo andan juntas que de ningún modo podría existir mal alguno sin el bien al cual puede estar adherido pues no sólo no encontraría dónde fijarse la corrupción más ni aún siquiera de dónde proceder si no hubiese algo que sea sujeto de corrupción y si no fuese un bien no podría corromperse dado que la corrupción no es otra cosa que la expulsión del bien. Por consiguiente los males han tenido su origen en los bienes y si no es en algún bien no existen pues la naturaleza del mal no tendría de dónde originarse. Dado caso que existiera en cuanto a naturaleza sería necesariamente buena incorruptible gran bien o corruptible menor bien al cual deteriorando la corrupción pudiera perjudicarle. Capítulo 15 Explicación del texto de San Mateo Cuando decimos que los males proceden de los bienes no se ha de pensar que esto se opone a la sentencia del Señor no puede el árbol bueno producir malos frutos no se debe ciertamente como asegura la verdad recoger uvas de los espinos porque las uvas no pueden nacer de los espinos más de una tierra buena nacen las vides y los espinos del mismo modo así como el árbol malo no puede producir buenos frutos así tampoco la mala voluntad obras buenas pero de la naturaleza buena del hombre pueden hacer la buena y la mala voluntad pues no hubo en absoluto otro principio de donde pudiese proceder la mala voluntad sino de la naturaleza buena del ángel y del hombre lo que con toda claridad nos enseña el Señor donde nos habla del árbol y de los frutos dice así si plantáis un árbol bueno su fruto será bueno pero si plantáis un árbol malo su fruto será malo dando a entender con claridad que de un árbol bueno no se pueden recoger malos frutos o de uno malo buenos pero de la misma tierra a quien se dirige pueden nacer uno y otro árbol capítulo 16 si constituye la felicidad el conocer las causas naturales siendo esto así aún cuando nos agrada aquel famoso verso de virgilio dichoso aquel que pudo conocer las causas de las cosas no creemos sin embargo que el conocer las causas de los grandiosos movimientos de los cuerpos que se ocultan en los remotísimos senos de la naturaleza importen para conseguir la felicidad de donde el temblor viene a las tierras con que fuerza rotas sus vallas los profundos mares se entumecen y después se recogen en sí mismos y otras cosas del mismo género lo que nos importa conocer son las causas de las cosas buenas y malas y esto en la medida que le es dado al hombre conocerlas en esta vida llena de errores y calamidades para que pueda librarse más fácilmente de ellos pues hemos de esforzarnos por conseguir aquella felicidad donde ningún infortunio nos ha de afligir y ninguna alucinación engañar si tuviésemos que conocer las causas de los movimientos de los cuerpos con mayor razón tendríamos que conocer las de nuestra salud si pues por ignorar estas causas nos vemos precisados a dirigirnos a los médicos quien hay que no se dé cuenta con cuánta resignación hemos de ignorar los muchos secretos del cielo y de la tierra que se nos ocultan capítulo 17 ¿qué es el error? no todo el error es perjudicial feliz error de San Agustín en una encrucijada aún debemos precavernos de todo error con sumo cuidado no sólo en los asuntos más importantes sino también en otros de menor cuantía y aunque no se puede errar sino por ignorancia de las cosas sin embargo no se sigue de aquí que yerre al punto todo aquel que ignore algo sino aquel que juzga saber lo que ignora ya que aprueba lo falso como verdadero lo que constituye la nota característica del error no obstante conviene tener presente sobre lo que versa el error porque en una misma cosa la recta razón prefiere el que sabe al que ignora el que no yerra al que yerra más en cosas diversas esto es cuando uno conoce ciertas cosas y otro cosas inútiles y aún nocivas ¿quién no estimará más al ignorante que al conocedor de tales cosas? pues hay ciertos asuntos que vale más ignorarlos que conocerlos y para algunos fue útil el error no digo en el camino de las costumbres sino en el de un viaje a mí mismo me ha sucedido equivocarme en una bifurcación de caminos y no pasar por donde se había ocultado un grupo de donatistas armados que esperaban a mi paso y así sucedió que llegase a donde me dirigía tras un largo rodeo conocidas después sus acechanzas me regocijé de haberme equivocado dando gracias a Dios ¿quién dudará ante poner un viajero que yerra de este modo a un salteador que de este modo no se equivoca? y por esta razón quizá aquel sumo poeta dice de un desgraciado amante cuando te vi cómo me perdí cómo en pos de sí me llevó preso un falso engaño porque ahí también error bueno que no sólo no perjudica en nada al que lo comete sino que por el contrario en algo le es útil pero considerada más diligentemente la verdad no siendo el error otra cosa que juzgar lo falso como verdadero y lo verdadero como falso y tomar lo cierto por incierto y esto como cierto ya sea falso o verdadero y siendo esto tan vergonzoso e indecoroso para el alma como hermoso y conveniente es lo mismo en el hablar como en el pensar sí, sí no, no por esto mismo es miserable esta vida en que vivimos ya que en muchas ocasiones es necesario el error para conservarla muy lejos de mí el creer que tal sea aquella vida donde la verdad misma es vida de nuestra alma donde nadie engaña ni es engañado más en esta vida los hombres se engañan y son engañados y más desgraciados son cuando engañan mintiendo que cuando son engañados creyendo a quienes los engañan sin embargo hasta tal punto llega la naturaleza humana a rehuir de la falsedad y se esfuerza en evitar el error que aún aquellos a quienes agrada engañar no quieren ser engañados pues se cree libre de todo error el que miente pensando que induce a error a quien le cree ciertamente que no se engaña en aquello que ocultó con mentira si él conoce la verdad pero se engaña figurándose que no le daña su mentira siendo así que todo pecado perjudica más al que lo ejecuta que al que lo sufre capítulo 18 toda mentira es pecado pero unas más graves que otras no miente quien por ignorancia dice algo falso sino más bien el que dice algo verdadero que cree ser falso surge aquí una intrincadísima y muy difícil cuestión acerca de la cual ya escribí cuando surgió la necesidad un extenso tratado si es deber del justo mentir en alguna ocasión se atreven algunos a afirmar que en ciertas circunstancias hasta es bueno y piadoso perjurar y mentir acerca de cosas que se refieren al culto y a la misma naturaleza de Dios en cuanto a mi modo de ver me parece que toda mentira es pecado más importa mucho considerar la intención y materia de la mentira porque no peca del mismo modo el que miente con intención de beneficiar que quien obra así con intención de dañar ni quien dolosamente encamina a un viajero por falso camino le perjudica tanto como el que corrompe su camino hacia la vida eterna engañándole con mentira no se ha de tener ciertamente por mentiroso al que dice algo falso creyendo que es verdadero porque en cuanto de él depende más bien que engaña es engañado del mismo modo no se ha de erguir de mentira sino de demasiada credulidad a aquel que tiene por verdaderas cosas falsas creídas demasiado incautamente más bien por el contrario miente cuanto de él depende quien afirma una verdad creyendo que es falso lo que afirma pues en su intención por no decir lo que siente no dice verdad aunque después se ponga de manifiesto ser verdad lo que dice y por tanto en modo alguno está exento de mentira el que sin darse cuenta dice verdad con la boca pero que intencionadamente trata de engañar considerada aisladamente la intención del que habla prescindiendo de la materia es mejor aquel que sin saber dice algo falso juzgando lo verdadero que el que conscientemente tiene ánimo de mentir ignorando que es verdad lo que afirma el primero concuerda su palabra con el pensamiento más en el segundo cualquiera que sea el resultado de su afirmación no coincide lo que descubre su lengua con lo que se oculta en su pecho que es lo característico del mentiroso atendiendo solamente a las cosas sobre qué versa la mentira ante todo interesa considerar en qué cosa uno es engañado o pretende engañar porque aunque es mal menor ser engañado que engañar por lo que respecta a la voluntad del hombre sin embargo es mucho más tolerable mentir en aquellas cosas que no se relacionan con la religión que ser engañado en aquellas otras sin cuya fe o conocimiento Dios no puede ser honrado y para ilustrar lo que acabamos de exponer propongamos un ejemplo alguno afirma que cierto hombre muerto vive otro engañado llega a creer que Cristo después de un lapso de tiempo deberá sufrir de nuevo la muerte ¿no es incomparablemente preferible mentir del primer modo que ser engañado de este otro? ¿no es mucho menor mal inducir a alguno en aquel error que caer él en este segundo? Capítulo 19 Unos errores son más perjudiciales que otros pero siempre son un mal En algunas ocasiones nos engañamos con grave perjuicio en otras con perjuicio menor en otras con levísimo y aún a veces con algún provecho nos engañamos con grave perjuicio cuando no creemos lo que nos conduce a la vida eterna o por el contrario creemos lo que nos lleva por el camino de la perdición Con menor perjuicio se engaña el que aprobando lo falso por verdadero le sobrevienen algunas desgracias temporales que sin embargo la resignación cristiana convierte en utilidad propia Así sucede cuando alguno teniendo por hombre de bien al malo se aprovechase este de su buena reputación para ocasionarle algún perjuicio Mas quien juzga bueno al que es malo y ningún mal recibe de él no se engaña ni cae sobre él aquella maldición profética Hay de los que al mal llaman bien Esta sentencia se ha de entender como proferida no sobre los hombres sino sobre las cosas por las cuales los hombres se hacen malos Por esto quien llama al adulterio cosa buena con razón es convencido de error por aquella sentencia profética Mas el que llama bueno a un hombre a quien cree casto no sabiendo que es adultero no se engaña acerca del bien y del mal sino acerca de los secretos de las costumbres humanas Llamando hombre bueno a quien juzga poseedor de lo que está convencido que es bueno Mas tiene por malo al adúltero y bueno al casto Pero al primero llama bueno por ignorar su adulterio Finalmente si por un error escapa de la muerte como anteriormente dejé indicado me había acontecido a mí el error puede ser ocasión de alguna utilidad para el hombre Mas cuando afirmo que alguno se engaña sin ningún perjuicio y a veces aún con utilidad no quiero decir que el error en sí mismo no sea un mal o que sea un bien en alguna ocasión sino que me refiero al mal que se evita o al bien que se obtiene con el error esto es qué es lo que se sigue o no de ese error porque el error por sí mismo siempre es un mal grande en cosas grandes y ligero en cosas de menor importancia sin embargo siempre es un mal pues quien si no por error dirá que no es un mal aprobar lo falso por verdadero y reprobar lo verdadero como falso Mas una cosa es tener a un hombre por bueno siendo malo lo que es propio del error y otra que de este mal no tenga que sufrir algún perjuicio si en nada perjudica el hombre malo que es tenido por bueno del mismo modo una cosa es tener por verdadero un camino equivocado y otra de este mal del error conseguir algún bien como es poderse librar de las asechanzas de los malos Capítulo 20 No todo error es pecado Refutación de los académicos No sé en verdad si deben considerarse pecados errores de este género cuando un hombre piensa bien de otro malo por ignorar si es bueno o malo o cuando se nos presentan cosas materiales recibidas por los sentidos juzgándolas como espirituales y recibidas por el espíritu o viceversa como sucedió a San Pedro cuando al ser libertado por el ángel de las cadenas y la cárcel juzgaba ser una visión Esto mismo sucede en las cosas corpóreas cuando se cree suave lo que es áspero dulce lo amargo o que huele bien lo fétido o que truena cuando pasa un carro o cuando hay dos personas parecidas y creemos que es uno siendo el otro como sucede frecuentemente en los gemelos por lo que dijo el profeta hierro de los padres muy dulce y otras cosas semejantes Tampoco me he propuesto resolver la intrincadísima cuestión que atormentó a los académicos hombres agudísimos de si el sabio debe afirmar algo para no caer en el error al aprobar lo falso como verdadero siendo todas las cosas según ellos sostienen ocultas o inciertas sobre esta cuestión escribí en los preliminares de mi conversión tres libros para que no me sirviesen de obstáculos las cosas que en los mismos umbrales se me ofrecían me era necesario en verdad refutar sus argumentaciones con las que pretendían robustecer la desesperación de encontrar la verdad aseguran que todo error es pecado y sostienen que no se puede evitar si no se suspende todo asentimiento afirman pues que yerra todo aquel que asiente a lo incierto y discuten con disputas ciertamente agudísimas aunque muy atrevidas que nada hay cierto en las percepciones de los hombres por la inseparable semejanza con lo falso aunque lo que se ve sea cierto nosotros decimos que el justo vive de la fe mas sin asentimiento no hay fe porque sin asentimiento no se puede creer nada sin embargo son verdaderas aquellas cosas que aunque invisibles ha de creer quien deseare llegar a la vida feliz esto es a la vida eterna pero en ese si debo discutir con quienes ignoran no solo que han de vivir eternamente sino también si viven al presente más aún dicen que ignoran lo que no pueden ignorar pues nadie puede ignorar que vive puesto que si no vive es incapaz aún de ignorar ya que no solo el saber más aún el ignorar es propio del que vive dudando de su existencia creen de este modo evitar el error no obstante aún errando son convencidos de que viven porque no puede errar quien no vive luego así como no solo es verdad que vivimos sino absolutamente cierto del mismo modo existen otras muchas cosas que son verdaderas y ciertas y el no asentir a ellas más bien se ha de llamar insensatez que sabiduría capítulo 21 el error no siempre es pecado pero siempre un mal aquellas cosas que nada interesan para la conquista del reino de dios que se crean o no que sean o se consideren verdaderas o falsas errar en estas cosas esto es tener una cosa por otra no se ha de considerar como pecado y si lo es es levísimo por último de cualquiera clase y por grande que sea no pertenece a aquel camino que nos conduce a dios que es la fe en cristo que obra por la caridad no se aparta de este camino aquel gustosísimo error de los padres a propósito de los hijos gemelos ni el apóstol san pedro cuando creyendo ver una visión de tal modo tenía una cosa por otra que no distinguía los verdaderos cuerpos entre quienes se hallaba de las apariencias de ellos entre quienes creía encontrarse hasta tanto que no se apartó de él el ángel por quien había sido puesto en libertad ni el patriarca jacob cuando creía devorado de una bestia al hijo que aún vivía en estos y similares errores quedando incólume la fe que tenemos en dios nos engañamos y erramos sin abandonar el camino que él nos conduce estos errores aunque no sean pecados han de ser contados sin embargo entre las calamidades de esta vida que está sujeta de tal modo a la vanidad que se aprueba lo falso como verdadero y se rechaza lo verdadero como falso y se consideran las cosas inciertas como ciertas pues por más que estos errores sean por completo ajenos a la fe por medio de la cual verdadero y cierto camino nos dirigimos a la eterna bienaventuranza sin embargo no lo son a esta vida miserable en que aún vivimos porque de ningún modo nos engañaríamos con algún sentido del cuerpo o del alma si ya gozásemos de aquella verdadera y perfecta felicidad capítulo 22 toda mentira es pecado toda mentira es pecado ya que el hombre no sólo cuando conoce lo que es verdadero sino también cuando hierra como hombre debe decir lo que siente bien sea eso verdad bien lo juzgue como tal no siéndolo todo el que miente habla con verdad de engañar pues dice lo que no siente y ciertamente las palabras han sido formadas para que por medio de ellas nuestros pensamientos puedan llegar a conocimiento de los demás no para engañarnos mutuamente por tanto el no usar de las palabras para lo que fueron instituidas sino para la mentira es lo que constituye el pecado ni se ha de pensar que no es pecado la mentira si ésta puede redundar en provecho de alguno podemos también alguna vez aprovechar robando si el pobre a quien públicamente socorremos con lo robado recibe utilidad y el rico a quien ocultamente se le quita no recibe molestia alguna no obstante nadie se atreverá a afirmar que tal hurto no es pecado del mismo modo pudiera parecer esto mismo cometiendo adulterio si una mujer de no acceder a sus deseos apareciera a punto de morir a causa de su amor y que viviendo habría de purificarse por el arrepentimiento y nadie afirmará que tal adulterio no es pecado si pues con razón nos agrada la castidad en que nos desagrada la verdad para que aún con utilidad ajena creamos que aquella no sea de violar por el adulterio y si ésta por la mentira no se ha de negar que mucho han adelantado los hombres que sólo mienten por la utilidad de otro hombre más en tal provecho con razón es alabada la benevolencia y aún temporalmente remunerada pero no en engaño al cual harto se le concede con que se le disculpe más de ningún modo el que se le alabe principalmente tratándose de los herederos del nuevo testamento a quienes se dice sea vuestra palabra sí, sí no, no todo lo que pasa de esto del mal procede y como este mal no cesa de deslizarse en la vida humana aún los mismos coherederos de Cristo se ven obligados a decir perdónanos nuestras deudas capítulo 23 las cosas buenas son efecto de la bondad de Dios las malas de la deficiencia de la voluntad del hombre o del ángel expuestas estas cosas según nos ha permitido la brevedad de este tratado y puesto que nos es necesario conocer las causas de las cosas buenas y malas cuanto nos interesa saber para el camino que nos conduce al cielo donde se haya la vida sin muerte la verdad sin error la felicidad sin alteración decimos que la causa de las cosas buenas que a nosotros se refieren no es otra que la bondad de Dios y la de las malas la voluntad del bien mudable que se aparte del inmutable bien primero primero la del ángel la del hombre después capítulo 24 las causas secundarias de los males son la ignorancia y la concupiscencia he aquí pues la primera causa del mal en la criatura racional esto es de la primera privación del bien en segundo término se introdujo contra su voluntad la ignorancia de las cosas que debía practicar y el deseo de las que debía evitar cuyas cosas llevan consigo como compañeros inseparables el error y el dolor y cuando estos dos males se perciben como inminentes el movimiento del ánimo que trata de evitarlos se denomina miedo una vez que el alma alcanza lo que desea aunque sea pernicioso y vano al no darse cuenta de ello debido al error es vencida por el malsano deleite o también excitada por la van alegría de esta especie de fuentes de enfermedades no precisamente fuentes de sabiduría sino de indigencia nacen todas las miserias de la naturaleza racional capítulo 25 penas impuestas al pecado sin embargo la naturaleza racional no perdió a causa de estos males el apetito de la felicidad estos males son comunes a los hombres y a los ángeles condenados por la justicia del señor a causa de su malicia pero además al hombre se le infligió un castigo propio que es la muerte del cuerpo pues dios le había conminado con la muerte si pecaba le dotó del libre albedrío más en tal forma que permaneciese bajo su imperio y le pudiera infundir temor con la muerte y lo colocó como en figura de la vida eterna en la felicidad del paraíso terrenal de donde habiendo observado la justicia subiese a mejor estado capítulo 26 la pena del pecado de adán se transmite a toda su descendencia contra los pelagianos desterrado del paraíso después del pecado ligó con la pena de muerte y condenación también a su descendencia que había viciado al pecar en sí mismo como en raíz de tal modo que todo descendiente que naciese por concupiscencia carnal de él y de su mujer juntamente condenada y por quien había pecado y en cuya concupiscencia había sido fijada igual pena de desobediencia contrajes el pecado original que le había de conducir por diversos errores y dolores al eterno suplicio juntamente con los ángeles desertores corruptores dominadores y compañeros suyos así por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y de este modo pasó a todos los hombres pues todos en él habían pecado llamó en este lugar el apóstol mundo a todo el género humano capítulo 27 estado del hombre después del pecado de adán su reparación es obra de la exclusiva misericordia de dios esta era pues su situación toda la masa condenada del género humano y hacía sumida en toda suerte de males o por mejor decir anegada y se precipitaba de mal en mal y unida a los ángeles rebeldes expiaba su impía deserción con justísimas penas todo lo que los males hacen con gusto arrastrados por la ciega e indómita concupiscencia debe atribuirse a la justa indignación de dios y del mismo modo todo aquello que mal de su grado sufren ya por los ocultos o manifiestos castigos de dios con todo la bondad del creador no cesa de vivificar y dar fuerza constantemente a los ángeles perversos pues si de este concurso se les privara perecerían en cuanto a los hombres aunque nacen del linaje viciado y condenado no cesa tampoco de crear los gérmenes de animar y ordenar sus miembros de dar vigor a los sentidos a través de los diversos tiempos y espacios y proporcionarles alimentos adecuados pues juzgó más conveniente sacar bienes de los males que impedir todos los males y si dios hubiese preferido que no existiera absolutamente reparación alguna para los hombres como no la hubo para los ángeles acaso no sería justo que la naturaleza que se había alejado de dios que había conculcado y traspasado usando mal de su poder el precepto de su creador que habría podido guardar facilísimamente que obstinadamente apartada de la luz de su creador había profanado en sí misma la imagen divina que se había sustraído a la saludable servidumbre de sus leyes por el mal uso del libre albedrío no sería justo digo que toda ella fuese abandonada por él para siempre y según su merecido sufrise castigo eterno ciertamente hubiese obrado de este modo si atendiese sólo a su justicia prescindiendo de la misericordia y no mostrase con mayor evidencia su gratuita misericordia en la liberación de los indignos capítulo 28 arrojados al abismo los ángeles desertores los demás son confirmados en la bienaventuranza habiendo pues abandonado a dios algunos de los ángeles por impía soberbia y habiendo sido arrojados de la celeste mansión a la más profunda oscuridad de esta atmósfera los demás permanecieron con dios en eterna bienaventuranza y santidad la razón de esto es que los ángeles no procedían como los hombres unos de otros para que uno caído y condenado hiciese incurrir a los demás como sucede por el pecado original en las cadenas de la descendencia culpable y arrastrase a todos a sufrir los justos castigos sino que ensobervecido con los compañeros de impiedad aquel a quien llamamos diablo y derribado juntamente con ellos por esa misma soberbia los demás con piadosa obediencia permanecieron unidos al señor recibiendo además cosa que no obtuvieron aquellos conocimiento cierto con el cual estuviesen seguros de su eterna estabilidad capítulo 29 los hombres redimidos pasan a ocupar el lugar de los ángeles rebeldes plugo a Dios creador y soberano moderador del universo que habiendo perecido una gran multitud de ángeles apartándose de él permaneciese en perpetua condenación más la que había perseverado fiel al abandonarlo aquella gozase segura de su ciertísima felicidad eterna y como la criatura racional constituida por los hombres toda ella había perecido por los pecados tanto original como personales Dios la reparó en aquella parte en que la sociedad angélica había quedado disminuida por la ruina diabólica para suplir a los ángeles caídos esto nos da a entender la promesa del señor en la que afirma que los santos resucitados serán iguales a los ángeles de Dios de este modo la celestial Jerusalén madre nuestra ciudad de Dios nos será defraudada en la innumerable muchedumbre de sus ciudadanos y aún quizá florecerá con una multitud más copiosa aunque ciertamente desconocemos el número de los santos y el de los inmundos demonios cuyo lugar han venido a ocupar los hijos de la santa madre iglesia que aparecía estéril en la tierra y que permanecerán eternamente en aquella felicidad de la cual aquellos cayeron por tanto el número de los ciudadanos de que consta y constará la celestial Jerusalén está en la mente de aquel soberano artífice que llama tanto a las cosas que son como a las que no son y que las dispone todas con medida número y peso de los ciudadanos de los ciudadanos que son de los ciudadanos Gracias.